...lugar en el ámbito nacional en la recuperación de empleo, lo que es alentador para quienes quieran obtener su trabajo este año. Que con ciertos programas que Estados Unidos ha implementado y está por implementar, podemos darle la vuelta a esto y podemos tener un poco más alentador en el 2010 que el 2009. En el 2009 prácticamente fue tocar piso y en el 2010 yo digo que es para desprender y tener bases sólidas para allá los siguientes años.